Su merced tiene el teléfono de Sandra, es que la queremos invitar para que nos cuente lo de los extraterrestres. Ah, sí. Ya no está con nosotros. Oye, me arranca de Sandra, hermano. Yo le dije, oiga, ¿cómo le fue con los extraterrestres? ¿Y qué le dijo ella? No, pues yo le dije, bájale a la marihuana, Sandra. Y ella le contestó, empezó, aquí, 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 aquí. No, muy chistoso, hermano, porque salió con ese cuento que se la habían llevado los extraterrestres. Y me dijo, sí, sí, a mí me pasó eso, rey. Y yo, no, cómame, gracias. Con ese cuento a otro.